hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy analeica gómez y espero que todos estén muy muy bien chicas chicos estoy muy contenta porque hoy vengo acompañada por mi amiga marta isabel hernández del canal en casa de isa que por aquí estaré dejando el cabecero las dos les traemos unas lindas decoraciones unas propuestas muy bonitas de manualidades de decoraciones navideñas para que ustedes mismos los hagan súper fácil y decoren sus hogares sé que les van a encantar porque están muy muy lindas tanto la de ella como la mía así que chicos les invito a que pasen a que visiten a mi amiga que sé que les va a encantar su canal ella hace blogs tiene una que otra recetita comparte compras hace manualidades en fin tiene un canal muy lindo y ella también es una bellísima persona colombiana también como yo así que chicos los invito a que pasen por su canal a que disfruten de esa linda sorpresa de esa manualidad que ella les tiene preparada también olvidaba decirles se me estaba olvidando lo más importante aquí en la cajita de información aquí abajo les dejo el enlace al vídeo de mi amiga marta y también les dejo el enlace a su canal para que pueden pasar a disfrutar de su manualidad y de sus lindos vídeos así que no lo olvidéis aquí abajo queda toda la información de ella pues nada que vamos allá vamos a empezar bueno les traigo dos propuestas de coronas navideñas súper súper fáciles de hacer sé que los materiales reciclando y sé que la mayoría o la mayor parte de los materiales ya los tenemos pero voy a darles una lista de los materiales igual en este momento que utilicé para las dos coronas para la primer corona necesité cartón cola blanca que irán viendo en el procedimiento lo que estoy utilizando cartón cola blanca necesité papel craft pero igual pueden utilizar cualquier otro papel porque simplemente es para forrar la corona y van a darse un paseíto por el campo que es tan delicioso a recoger piñitas de los de los pinos cinta para cinta para hacer un lazo silicona caliente pistola de silicona y cualquier otra decoración pequeña que quieran utilizar no sé algunas esferitas pequeñitas perlitas o lo que ustedes vean a medida que hagan su corona ya les irán surgiendo las ideas cortamos dos círculos en cartón de diámetro 30 y 6 centímetros de ancho vamos a pegarlos con cola blanca con la blanca de carpintero unimos los dos círculos y presionamos bien para que quede todo perfecto perfectamente pegado y que no se vaya a soltar vamos a cortar tiras de papel craft o bolsas de papel son de centímetro y medio o dos centímetros de ancho por el largo que tengan vamos a unir la punta con silicona para que sujete y vamos a continuar pegando con cola blanca esto vamos a ir envolviendo todo todo el aro de cartón lo vamos a envolver con estas tiras esto es para que dé más firmeza para que no se vea el cartón y porque al continuar con los otros pasos pues no se va a ver creo la parte de esa parte de abajo así queda el aro ya forrado completamente con las tiras que hemos hecho ahora vamos a preparar unas flores con las piñitas que hemos recogido de los pinos en el vídeo de la corona de otoño enseño cómo hacer estas piñas y más adelante hay una parte cita de un clip donde les enseño como como las hago también vamos a continuar vamos a pegar las piñas con silicona vamos a darles un orden pongo primero una tira o una puertecita para poder colgar la corona y la sujeto y a continuación voy distribuyendo las piñas de la manera que me parece que van a quedar mejor y esto lo voy a hacer por todo el aro y voy a pegarlas todas con silicona voy poniendo primero las grandes que ocupan más espacio y después las las medianas o las más chicas voy organizando como veo que me va quedando mejor todo pegado con silicona aquí van a ver cómo a continuación como hago las florecitas con un alicate retiro la parte de arriba petalito por petalito partecita por parte de lo que son esas hojitas de las piñas la retiro hasta ir obteniendo el tamaño que deseo y hasta que tome forma la flor que estamos haciendo y eso es todo aquí ya está casi terminada ahora voy a continuar rellenando los espacios que me han quedado que me han quedado entre las piñas quedan espacios que quedan vacíos y voy a ir rellenando los con pinitas cerradas o con florecitas más pequeña de las lindas que acabo de hacer ahora voy a utilizar pintura blanca acrílica y con un pincel voy a irle pasando unos pequeños unas pequeñas pinceladas por todas las puntas de las pinitas y por todos los bordes alrededor y esto es para darles un efecto como si fuera de nieve como pueden apreciar ahí voy a hacer esto en todas las pinas en la parte de arriba en la punta de los pétalos y a los lados igual voy pasando simplemente el pincel muy suavemente sin saturar demasiado y este es el resultado así se va viendo y ahora paso a colocarle unas perlitas de las con las que se hacen collares y otras esferitas o frutitas rojas en algunos puntos donde me parece que le hace falta algo de vida voy a intercalar las sin ningún orden colocarle simplemente donde yo vea que necesito y eso lo voy a ir haciendo por toda la corona y lo último que voy a hacer es hacer un lazo doble con cinta dorada y con cinta roja hago un lazo doble y lo voy a pegar en la parte de abajo de la corona como para darle más vida y que se vea más bonita para la segunda corona vamos a utilizar también igualmente cartón vamos a utilizar pintura acrílica o cualquier pintura que tengan a mano cola blanca silicona caliente pistola de silicona vamos a estar a usar y perdón foamy también foamy si tienen del que tiene la escarchita doradito fieltro o con es que se llama mi país pañolencia o fieltro también y pues nada chicos vamos a hacer unos moldecitos a mano alzada los podemos hacer porque son muy fáciles de angelitos y si no los pueden sacar en pinteres que igual les voy a enseñar a continuación los moldes que yo he sacado tanto de unos angelitos de estrellas y de unas casitas que se dibujan a mano alzada porque simplemente igual que en el vídeo anterior un rectángulo con la forma del techito y eso es todo también vamos a utilizar ramitas yo utilicé de alisónica naturales o pueden usar una guirnalda yo utilicé ramitas que le robé a mi vecina que ya las verán a continuación y creo que no es más así que vamos allá vamos a empezar con este proyecto vamos a hacer un aro exactamente igual que el de la otra corona con la misma medida y vamos a forrar en los bordes con el papel con esta cera de papel krat para que no se vean las uniones y vamos a pintar el cartón solamente vamos a poner en los bordes y vamos a pintar el cartón con pintura acrílica del color que ustedes desean para que al colocar estas ramitas de alisónica o de pino pues no se vea un color feo ni diferente en la parte de abajo para que no se noten y voy a ir pegando estas ramitas son naturales de las que les digo que les robé a mi vecina son ramitas naturales o naturales de pino o alisónica y voy a ir pegándolas por todo el aro por todo este aro rellenando todos los espacios para que no se vea el fondo en lo posible en algún ladito o en algún sitio podrá verse un poquito pero la idea es cubrirlo todo totalmente con esta ramita y y y y y Así queda el aro totalmente cubierto y pasamos al coral. Hice unos moldes en cartón de estas casitas y después de ellos los pasé en fieltro. Hice también unos angelitos dibujados y también los pasé en fieltro igual. Hice cinco angelitos y dos casitas. También corté unas estrellas en goma eva brillante dorada y dos corazoncitos pequeños para decorar en la puerta de las casitas. Este es el techo de las casitas que lo corté en fieltro blanco. Y empiezo a pegar el techo sobre la parte de la casita para que se vea como me va y se vea la diferencia. Aquí ya las tengo listas. Como pueden ver en la parte de atrás les puse un cartoncito para que le dé firmeza y se sujete mejor y pegue mejor en las ramas. Y paso a pegarle un hilo dorado en la parte de la puerta de la casita y sobre el hilo. Pego los corazoncitos y corto la parte del hilo que me sobra para que no sobresalga nada de la parte de abajo de los corazones. Allí lo estoy cortando y así quedan ya listas las casitas. Paso a ubicarlas donde yo quiero que vayan y las pego con silicona caliente. Ahí pueden ver que sobre el cartón aplico la silicona y después un puntito en la parte de abajo para que se sujete mejor y no quede levantado. Eso es todo. Paso a pegar uno de los angelitos al lado de la casa. De pronto ha cambiado un poquito la decoración al final. Creo que ese angelito lo quité al final. No lo puse y después lo quité porque puse ahí un enlace. Pego en la parte de arriba las estrellas que he cortado previamente. Son cinco estrellas. Y las distribuyo en la parte de arriba. Como pueden ver aquí. Hago un lazo con esta cinta dorada y otro lazo también con este hilo de yute. Y lo pego ahí al lado de la casita, de la casita que queda más abajo. En la parte de abajo lo pego. En la parte de arriba pongo un hilo de yute. Para poder colgar la corona lo ato con un nudo y hago un lacito más arriba donde termina el hilo. Voy a utilizar esferas de polio span decoradas conmigo. Y partí hasta la mitad porque no tengo esferas pequeñas para continuar la decoración. Al lado contrario de las casitas empiezo a ubicar las esferas de la manera que me parece que quedan mejor. Esto también lo pueden hacer con esferas normales y ubico unas sobre otras haciendo como un pequeño montoncito. Y eso es todo. También voy a poner dos ángeles, uno en la parte de abajo y otro en la más arriba. Como vean todo es a gusto de cada quien y yo los coloco así porque me parece que así se van a ver mucho mejor. En la parte de arriba de la corona también coloco otro aflito sobre las casas que es con una trompetita. Y eso es todo. Bueno chicos, chicas hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado estas dos ideas, estas dos coronas. Ya vieron que son súper súper fáciles de hacer. Lo que gastamos es muy muy poco y materiales que o encontramos en el campo. O tenemos en casa y reciclamos o son muy muy económicos. Así que los animo a que todos hagan sus propios adornos. Que de verdad dan mucha satisfacción decorar tu casa con lo que tú misma has creado. Y pues nada chicos, no olvidéis pasar por el canal de mi amiga en casa de Isa. Después de terminar con este video, pasar por su canal para que disfruten de la manualidad que ella les tiene preparada. Y también le den una ojeadita a todo su canal que es muy lindo. Pasen por allá y pues nada chicos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyarme, por el cariño, por esos lindos comentarios. De verdad, bienvenidos también. Que no lo dije al principio, bienvenidos a todas esas personitas nuevas que están llegando a mi canal. Y gracias a los que siempre me han estado apoyando. Y nada chicos, pasar por el canal de mi amiga. Un beso muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Bye. Bye.